El amor no es bueno Hoy se lo regalo a los demás Hoy le regalo el amor a los que quieren sentir un puñal en el pecho Pido al vernos feliz, siempre nos lanza sus flechas de hielo y veneno Hoy le regalo el amor a los que quieren ver su corazón desecho Por eso quiero comprar un corazón de acero Un corazón de acero Sentimiento Cómo aguanta el corazón tantos golpes de dolor Más y más yo me convenzo que el amor es como un juego Donde entras sin mirar sabiendo que allí perderás Hoy le regalo el amor a los que quieren sentir un puñal en el pecho Pido al vernos feliz, siempre nos lanza sus flechas de hielo y veneno Hoy le regalo el amor a los que quieren ver su corazón desecho Por eso quiero comprar un corazón de acero Un corazón de acero Un corazón de acero Un corazón de acero Por eso quiero comprar un corazón de acero ¡Gracias!